¡Hola! Música Al menos lo he deseado En el asiento de atrás Una apertiva creada Quieres ser con el piquete Y decidió asesinar En el otro de la derecha Y ahora es yo al otro lado En el otro gorrito En el otro gorrito En el otro gorrito Es uno de los grandes sonidos que tenemos para enseñar En el otro gorrito En el otro gorrito Porque sé que debes morirte de un cacú La bebés es culpa tú Que no podés olvidar Vamos a pintar Y yo no esperé que saliera Y no esperé que saliera Y no sufrir Porque te los voy a besar De mis ojos Y pisando, parellendo Porque yo me quiero tanto Y yo no puedo evitar Le anotamos, muchas gracias Esto fue el corriente Que es un archipiño Con permiso ¡Gracias!